Pues queremos saber por qué Rentería ha solicitado esta declaración de zona tensionada, cuál es la situación y de qué manera podría mejorar la realidad de este municipio guipuzcuano esta declaración que se materializará, ya digo, en apenas dos horas. Aispea Otaguis, la alcaldesa de Rentería, Egunon. Egunon. Bueno, pues llega el día en el que Rentería será declarada zona tensionada. ¿Qué espera que cambie con esta medida? Bueno, realmente creo que es un hito en la medida en que nos va a permitir poner en marcha herramientas que hasta ahora no hemos podido utilizar. Y yo creo que la herramienta más importante que trae consigo la declaración de zona tensionada es precisamente que los alquileres no puedan seguir subiendo de precio sin ningún límite. Que el hecho de que haya poca oferta y mucha demanda no significa que los alquileres deban seguir incrementándose de la manera en que lo están haciendo. Por tanto, creo que la medida más importante va a ser precisamente esa, la de poder topar los alquileres. ¿Este es el principal problema que tienen en el municipio? Bueno, yo creo que básicamente hay dos problemas, efectivamente hay mayor demanda respecto a la oferta existente, pero por otro lado también tenemos un problema grave con el tema del precio del alquiler. Que sube de manera exponencial sin responder a ninguna otra lógica más que el hecho de que hay poca vivienda en el mercado. Y de hecho yo creo que tenemos un dato significativo, el diagnóstico así nos lo indica. Tenemos 2.600 inscripciones en Echevide, en la rentería, y el 71% de esas inscripciones pertenecen a personas que ya están empadronadas en la rentería. Es decir, que ya viven en la rentería, pero aspiran a poder pagar menos por la vivienda. Digamos que su aspiración es tener un alquiler asequible, por tanto, efectivamente yo creo que el hecho de que topemos los precios del alquiler es una medida significativa. Efectivamente, como ha dicho alguna ciudadana en los cortes que habéis metido previamente, no va a ser la panacea. Creemos que esta simple medida no va a revertir la situación de la vivienda y serán necesarias otras medidas, pero desde luego yo creo que esta es importante. Estábamos analizando la última entrega de ITV Focus que apunta a la vivienda como una de las prioridades y sobre las expectativas se observa que hay cierto pesimismo en la ciudadanía sobre las medidas que se puedan aplicar para mejorar la situación. Es un poco lo que nos venía contando John Fernández Moore también sobre lo que hemos palpado en rentería. Hay cierto escepticismo sobre el efecto que puedan tener estas medidas. ¿Usted es más optimista? Bueno, efectivamente yo creo que tenemos problema de vivienda para largo. Es decir, va a ser uno de los retos importantes durante los próximos años largos, décadas podríamos decir. Pero eso significa también el hecho de que presente una dificultad y una complejidad enorme significa que también es importante adoptar medidas. Que esas medidas no vayan a ser la panacea o no vayan a revertir de un día para otro el mercado yo creo que es obvio, que tenemos que ser conscientes de ello. Pero yo creo que efectivamente el reto al que nos enfrentamos, la complejidad del reto al que nos enfrentamos hace que tengamos que hacer uso de todas las medidas que tengamos a nuestro alcance. Y efectivamente la declaración de zona tensionada nos permite unas herramientas que efectivamente por sí mismas van a ser limitadas, pero yo creo que no podemos renunciar a utilizarlas. Bueno, pues Aispea Otagui, alcaldesa de Rentería, Esquerricasco. Esquerricasco Zuey, según Anaizán. Verdín, en este día, bueno, pues destacado en rojo en el calendario de Rentería, ¿no? Porque ese va a ser el primer municipio declarado zona.